Hola crack, bienvenidos. La Copa América está tomando forma, ya que hoy se dieron a conocer los bombos para el sorteo del prestigioso torneo que se desarrollará en Estados Unidos. Esta Copa América estará conformada por las 10 selecciones de la Comebol, además de 6 combinados de la CONCACAF. Por parte de la CONCACAF son México, Estados Unidos, Panamá y Jamaica, las selecciones que ya tienen un lugar asegurado. Faltan dos lugares que se están disputando entre Honduras, Canadá, Costa Rica y Trinidad y Tobago. En el bombo 1 quedó Estados Unidos y México, Mientras que los panameños en el bombo 3 y Jamaica en el bombo 4. Crea que a continuación periodistas sudamericanos analizan a sus posibles rivales en esta Copa América. La gracia de esta Copa América es que a diferencia de cuando es en Argentina o es en Brasil, el público está asegurado porque las colonias latinas son muy grandes y a México te llenó esa vez que le hicimos 7 y llenó ese estadio de San Francisco. Brasil, ni hablar. Argentina juega un clásico, Argentina se llena el estadio cualquiera. Mira, faltan todavía. Sí, quedan dos. Faltan dos. Aquí está, mira, con los respectivos bombo, de acuerdo al ranking FIFA, que se establece de esta manera. Bombo 1, Argentina, Argentina, recordemos que es el número 1 en ranking FIFA, mantiene ese liderato que estuvo a punto de Francia de sacárselo ahora. Ahora es el ranking FIFA el último. De aquí a un mes Uruguay se lo comía a México, a lo mejor. Pero hasta el momento está así. Argentina, Brasil, Estados Unidos, México. Es decir, ellos no se van a enfrentar en base de grupos. Bombo 2, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador. Bombo 3, Chile, Panamá, Venezuela, Paraguay. Y Bombo 4, Jamaica, Bolivia, Canadá o Trinidad y Tobago, Costa Rica o... Ellos juegan un playoff entre esas selecciones. Sí, sí, bueno. Y Honduras. Entretenido. Entretenido. Bastante entretenido. Bastante entretenido la Copa América con... Vamos a hacer sorteo ahora. Sorteo ahora. Simulado. Simulado. Yo estoy acá con las bolitas calientes, con las frías, con las que dejaron el refrigerador. El que queremos, el que queremos. Sí, el que queremos. El que queremos, perfecto. México. Ya. Arme su grupo, Christopher Brown. El mío, México. México. Perú. Ok. Chile. ¿Estás notando? No, pero lo voy a notar, pero me acuerdo, me acuerdo. Ya. México. Perú. Perú. Chile. Chile. Bolivia. Bolivia. No voy a creer en el viejo más cuero. Pero si me pregunto el que quería. No, sí, sí. ¿Puedo decirte entonces, no sé? Todas las razones, no. Brasil, Colombia. Está perfecto. Está bien, hombre. Está perfecto. Ya, Mauro. Yo jamás. Brasil. Ya. Perú. Chile. Canadá. Ya. Ah, tú querés perder. ¿Por qué tu grupo? Quiero competir. ¿Quiero competir, está bien? Quiero competir. Hay que sudar un poquito. Canadá te agarra ahí. Hay que sudar un poco. Para ser campeón hay que ganar a los mejores. Eso. Pero si se puede eludir alguno en la estama fea. Yo ya te saqué varios. Claro, si te toca Brasil, ya no te toca en cuarto. Qué bueno para Chile después. Por eso que lo pongo, lo que me prefiero enfrentarlo en la fase grupal. Porque después. Esto se define el 23 de marzo, ¿cierto? Sí, del próximo año, sí. En la fecha FIFA. El día de mi cumpleaños para que lo noten. En la fecha FIFA. ¿El día de mi cumpleaños para que lo noten? Espero que para esta fecha tenga un nombre propio para competir. Sí. Como dijo el usted real día. Quiero dejar ya en las listas. Grace. Yo voy por México. Ya. Uruguay. Ya. Quiero ver a Bielsa la cara. Quiero que Chile compita contra Bielsa. Y nos pintó la cara. Démelo, démelo, por favor. Nos pintó la cara ya. Ya. México, Uruguay, Chile. Chile y Jamaica. Muy bien. Con los Reyes Boys. Ahí se puede. Yo creo que Chile vuela ahí. Perfecto. Chris. Yo quiero Argentina. Ya. Quiero Ecuador. Ok. Y quiero a Costa Rica o Honduras. Porque quiero que Argentina no me toque en cuarto. Quiero soñar con que voy a salir segundo y me van a tocar México o Estados Unidos. Ahora, dentro del Morbo. Dentro del Morbo. Esto ya fuera de juego. Que nos toque Uruguay y Honduras para enfrentar a Bielsa y a Rueda. Mira, también es un... El grupo sería un grupo del Morbo. Te encargo este grupo. Ya, pero con realidad. Argentina. Ya. Uruguay. Chile, Honduras. Grupas. A mí el más bajo del... O sea, el mejor del cuatro es Canadá. Hay que sacar el que te cuenta. Que van los mejores canadienses. Digamos así. Davis, David. Me parece que Canadá... O sea, ese sería también un grupo muy duro. Duro. Argentina, Uruguay, Canadá. Canadá fue el último Mundial, recordad. Sí, pues. Y Honduras anda bien. No decía Honduras para... Sí, no, pero Honduras. Por su rueda. Dato que le daba. Duelo de ex. Profesor neumático. Quiero pinchar esa rueda. Grupo de ex. Además que va a estar lleno de chilenos seguramente en Estados Unidos. Así que... Ya, entonces... Crack, por otro lado, el sorteo para definir los grupos se dará de igual forma en la ciudad de Miami, Estados Unidos, el próximo 7 de diciembre. Bueno, crack, coméntanos que te estamos leyendo. Y además suscríbete a este tu canal. Sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!